toros toros el primer descubrimiento de pinturas rupestres lo hizo una niñita de cinco años así sucedió fue en el año de 1879 en las cuevas de altamira en el norte de españa maría se llamaba a la niña su padre buscaba herramientas de la edad de hielo en unas cuevas mientras él trabajaba la niña para no aburrirse prendió una vela que iluminó parte de la pared de la cueva toros toros gritó de pronto la pequeña maría acudió asustado el padre pensando como los toros pudieran meterse hasta la caverna pero maría señalaba el techo el padre miró aquello y se quedó boquiabierto y en el techo de roca estaba pintada toda una procesión de animales un caballo salvaje trotando un oso un gracioso venado y algunos bisontes de grande cornamenta maría no conocía los bisontes y por eso creyó que eran toros eran pinturas antiguísimas tan antiguas como las herramientas que el padre de maría había encontrado en la cueva los dibujos llenos de colorido parecían recién pintados el padre de maría pensó que nadie creería en la remota antigüedad de las pinturas que la gente iba a pensar que un artista del pueblo lo había pintado para sorprenderles maría ya una mujer cuando se encontraron pinturas parecidas a las del altamira en otras cuevas cercanas y científicos de todo el mundo llegaron a estudiarlas en las paredes y techos de esos cuartos subterráneos estaba dibujado todo el antiguo reino animal y algunos hombres los colores rojos café amarillo violeta y negro se habían logrado con minerales que se encontraban en el lado y las rocas del terreno y con vegetales mezcladas con gran animal con grasa animal y agua algunas veces las figuras se trazaron y cincelaron sobre piedra con herramientas afiladas por medio de esas manifestaciones artísticas se ha podido averiguar cómo eran los hombres que las hicieron el lugar donde vivieron y la naturaleza que los rodeaba el lugar donde vivieron y la naturaleza que los rodeaba